¡Arriba! ¡Noooo! Si quieres salir sin vete abajo ¡Noooo! Vamos a invadir güey ¿Con qué mata esa pendeja de haber? Lo que no me gusta es que empiecen aquí arriba güey Si no empiezo a perder un buen ¿De fan? No, no el fan, que si no ¿Mata? ¿Qué contra sirve? ¿Mata ver contra el pinche y eso? La hija no mames son dos arañas, pero no es cierto, no me haces una Estás a morir A la verga culera ¡Ah! Se me movió Pinche araña loca Dale güey Me voy a comer güey Mata que percas Ah que rico Ya me exité ¿Van a bailar güey? Ya me voy a meter Y me está la lleguera no es problema contra un enemigo apestoso La lleguera, no es problema contra un enemigo apestoso Me voy a salir diciendo a quien es más conocido pero no se de quien sea Fucha Pinche pollo Madre Este ya empezó con sus tornaditos. Ya, 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 ya. Pero han dejado a su madre a mi, perro. Ah, si es así, de porro. Ay, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. O sea, tú no sé si son, ya, ya, ya. Mira yo, qué puñalón tengo acá enfrente. Ah, la mía, papu. Ay, qué le perro. Ah, vaya el tornado, pobrecito. Ay, por qué no te digo, ve el cosperro, si no te reviento. Más fácil. Ah, me bajó del pollo. Me bajó de la polla. Ay. Seguro este, men, me va a empezar. De, de pinche lucida. Mira, men, no te conviene. Ahí apareció, apareció. Mira, men, deja te explico. En Wicknight, me conviene. Uy, no te creas. Ah, mi imbécil. Qué haces a vial, manco. ¿Por qué? 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 Ah, no, vente, este es el perro, pero tu muna es el leite, güey, ah, me está presumiendo su maestría para no alcanzar, a ver, 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 no, merda, Tiene tus manos, perro, ay, me acuerdo de la camina, Ay, si esto, el garen ahí, No se lo he hecho. Verga, yo he empezado a joder. Chis, no obvio. Aquí tengo un buen daño sobre Stick, que es nada más que como va a empezar a joder con sus mierdas. Está más de otra vez. Sí, es que nada más está jodiendo con sus mierdas. Conca con sus monos. Sí. Es que mecánicas, güey, pero... Es que sí tiene mecánicas, güey. Y jugar a lo que dice mecánicas. Debe preguntarle a piña a ver si es cierto. Pongo que sí porque no las hago xxxx. Tranquilo. Que ni jugándole a estas otras puedo, güey, porque es esa mamá. Y luego te falta un man para recuperar el pollo. Lo estoy maxeando mamás, que no se deben maxir. Típico error de dedo. No te lo arreglo. No te lo arreglar de dedo. No te lo arreglar de dedo. Pues no te lo arreglo. Y luego te la arreglo. Tíralo, tíralo. Dale perro. Tira Muerto Arre, arre Juxto Este voy a empezar a traer hambre, me esta acercando, me quiero golpear el suelo Aparte usó mal su ulti wey porque Me quería sacar de la base Y no me sacó Dele perro Cerca te pendejo y te mato Tengo ganas de ir allá en medio wey pero Eso lo tengo que arañar O sea sir ya se como es No 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 Tira lo Muerte Oh compañero wey que dices compañero jajaja jajaja ahhh que chido me acabo sin mana tío ahi voy a ir en night night iiii se queda nada perro tanto no voy espero que este ayol espero que me coges mas adelante si se mete la mano ahhh ah no le toco a su torre se afecta un muro marico jajajaja ayayayay ahhh ahhh jajaja jajaja ahhh mmmm viste como chato deo no viene tu amiguito la serie jajajajajajaja jajajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajaja jajajajajaja Están poniendo una muy... Hasta allá. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ni en cuenta eso, güey. Qué falso cerca de su soldado y no se da cuenta, güey. Porque con esa madre se supone que me trae un básico. ¿Se lo matas o no? Sí. Hay volgaren, hay volgaren, hay volgaren, hay volgaren. El cerro me va a voltear, me va a voltear, me va a voltear, yo lo sé. Si lo puedo, no me. Digo que sí. Le dejo a mi carnal. Se va a matar a ti y no se ni vaya. Vamos. Le deje a lo que se vaya. Es que lo tengo con vida baja por si, ahora vengo y... Olivo y Yasuo también. Uy, no te creasme. Se me supone que me en el Yasuo. Ah, le deje al pollo. Matanlo ya, matanlo. Ah. Ay, güey. Fulteo al pollo, güey, que triste. Ah, pincho araña, se volvió a mover. Perra. Es un Yoshi, güey. Es un Yoshi, güey. ¿Quién fue el Garen, el que lo ultió? Si, ya es que... Justicia, pero le dio al pollo. ¿Qué dijo? Ah, tiene vida baja, güey. ¿Quién mató a Sir, yo o no? Creo que sí. Ya tengo dos. Sí, sí, sí. Tú lo mataste. Lo que me gusta era el AWP. No sé si lo que he sabido. Si sirve que más rápido les pego. Ah, me señal. Guarda ahí con razón, me extraño. Ay, en Galicín qué haces ese dragón si no sirve. Estas personas se ganan el mundial. Ándale. Ya, pa' acercarme estas cosas, ya sabía. Ja, 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 ja. Salió. Mátalo, 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 mátalo. No, ya no voy. No sé si es Mátale. No, ya se va. Me está viendo Me lo robó El Garen no tiene nada de armadura Se va para allá arriba Pollo, pollo Pollo, pollo, verga Tengo robos aquí Yo soy un pato por su torre Ahí se lo agarro Ahí viene Flor menú Ah, varo Mira el Yasuo Mira el Yasuo Sí, iban a valer como Tei En él Bueno, no, 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 no Pégalo Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Ahí viene conmigo Jajaja Supere Ay, me dio una distancia de todos modos ¿Qué? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahora me hizo como un poquito bajo la mitad Mira, está robando esta Bueno, ya se va Ya se va Y es útil A trolear Se lo regeneró Que triste Sígame A ver, voy para allá Entiendo Buscando a ver si pushe O sea, las porciones es en medio Esas tienes ulti, ¿verdad? Te vas Ah, no le vi Iba a matar la torre Ok Ah bueno, suscusión Ah mira Ah 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 bueno Ah bueno Se va a 0-4 Pobrecito Y no está comprando resistencia mágica Me da bien tristeza Y sube se está comprando más daño Ya no, parece que a lo mejor se hace acá Pero no, ya me voy Es que no le puedo Lo que hay que hacer Pero no le puedo Pero no Marketing ¿Y que nada es? Va a 0-4 también Ehh, lo flasheé hasta Jajaja Cuísimo Es que Me muestra, ¿verdad? Veo un poquito más a la serie y la pegó con la ult with Bryceуб Y es lo mío y ahora me voy Tengo la ultima y ahora me llevo O si si llevo HAHA ahhh Vamos a ir, o sea te voy a tirar la torre 4, 4, 4, 4 Hay que nadarle bajo lo demás y... Onesita, también te parezca como un un loco, una persona Déjamelo ir, déjamelo ir A ver, aporte el deus otra vez A ver pudo, vamos por el ¿No andaba el garrón por ahí? Sí, a lo mejor Oh, guardera Ah mira, las pizadas del pollo se ven ¿Las qué? Las pizadas del pollo Sí ¿También a la grieta normal o no? Sí Mira, qué bonito detalle Vamos para allá Sí, andan ¿Ya somos el dragón vivo? Sí, vamos para acá Voy a caer uno aquí, eh Ah, no le piso Vamos por el dragón Ah, no le piso Vamos por el dragón Ah Ah, buena esa compañía Pero madre Está casi la gesta, no me acuerdo Nada Ah Ah Como quiera Me da en batería su torre Llegar nada Ah Ah, ya está tu torre Más AP, maldito Food Por el dragón Qué partido Qué ma... Qué niña Qué ma... Qué ma... Qué aka... Qué Ciencia, dragon Hace daño Se nos tiene bien También ¿Por lo tanto como el que tenemos? Sí Por yani, me chiven las gorillas Ah Sal���o que las mías son de penetración Ah, eh, eh. Es Es Algo Camille no mas no esta haciendo nada Estoy bien pico coreano, puedo ir a meter megi No puedo que la masacre Ah, otra cara Qué triste Estoy muy enganchando Estoy muy enganchando Estoy enganchando Estoy enganchando Me voy a poner acá Tranquilo, su equipo ha derivado una Arre, arre, arre Arre, arre Ahí está, te ayudo Pero si rojita Por la torre de allá Se ve tumbable Oh, mira, aquí me encontré Y la familia ¿Dónde crees que vas? No, lo agarren, lo agarren Y un yasú No, lo agarren, lo agarren, lo agarren, lo agarren ¡Hombre! ¡Ah! 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 No, hasta la torre de en medio Siempre se me va la onda con el ¡Ah! 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 Nooo Ah, no, con que pegarle Uy Pégale, pégale Aaaaaah Se van a matar Aaaaaah No, se llevó mi rojo Yo me la hago y la veo Pero de vez hasta la base estará por ahí Ah, ese regreso Ah bueno Que apenas se me ha recargado la ulti creo O si no es que ya tenía personalidad usarlo Quiero de las dos Vamos a comprar una cita para quemarlos Juejuejuejuejue Y me utilizo el dragón Resistencia mágica no creo Ah ya sonadita De resistencia mágica Ni el Garen No lo voy a hacer porque lo ocupo Para el arco del guardián Jajaja El único que hace daño mágico ahí es nadie Más que nada es Asir nada más Pero pues Asir es Asir Jajaja Hola hermano ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Jajaja Quiero el dragón El dragón El dragón El dragón está estirando a mí Mátalo, mátalo, mátalo ¡Ah! Ya se regeneró. ¡Ah! Pues ya, marico. Si puede marico. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo? No quieres, no quieres, aunque es realmente un marico. Otro. jajaja Pobrecito Voy puro marón, güey Oh no no, güey Jaja ¿Y el que casi no tengo AP? Puedo ir por el rojo Jajaja Podría andaba a otro lugar, eh Mejor aún Estúpida Pinche Kled loco Míralo Quieres explotar verdad imbécilo No tengo maestría Papu Así es una mapa Va a troll ya Ah pero cuando no le pueden hacer counter Ah mira me manden si le puedo Mira básicos, el básico se mata Me lo lleve Me lo lleve Me va a volver a matar porque tengo un mejor tiempo Pero Faker nos mataba a todos imbécilo a tu no Pobre vato se va a morir Ya mejor estoy Jajajajaja No hay que ver No hay que ver Ah boycot 14-1 Que pedo donde saca tantas kills Ah no llega Estas rodeado Bueno yo no voy de hambriento Yo mejor voy a tirar Vamos a tirar mejor Ah los minions están puchando Uhhh Y像 de perro Ehhhhhh A ver, arre, jajaja A ese bote si me da pelea Ah, no tienes años, es triste Te va a matar, ándele, te va a matar Arre, arre, arre Ah, estás bien muerto Estos vatos no están haciendo resistencia en México, no tienen caso de hacerse más penetración mágica ¿Por qué no, güey, si los haces más cagados? A lo mejor me hago más OP A la venta también como que ya, pues yo ya Este es lo mío yo Estoy bien Oh, dragón de vientos Perfecto Y un job shooter No se bate nada más atrás Síguele pushando, babe Sí, mejor no estoy aquí solito ¿Qué de ese perro? No manches, ya no da oro, qué triste ¿Y usted de cuánto va? Sí, ya vi, pero no da ni oro ¿Qué tal? Al fin Ya me llevo otra Es hijo de la fuma ¿Quién dice eso hoy en día? ¿Sabes? No